Siempre, enseña de más, pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan, se calientan, ardienta Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas No, 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 no me la molestes que ella está caída ya Anda en un piquete, ella siempre está en mi chat Lo que pasa por su mente nadie se imagina, no Llena de pretendientes, pero ella no quiere nada Papo, déjamela quieta, que ella es lo que le gusta Andar solita como un pesca y tobeta, pero cuando quiere que alguien se lo ponga Siempre me tira a mí pa' que se lo metan Andar con todas las amigas, todas solteras, eso es obvio Escuchan derrimir con ustedes, ella no quiere novio, pero Siempre me tira de madrugá' quiero leche y yo le llevé hasta una odio Parece una santa, pero te equivoco, el primero se enfreme, lo saca con la boca No sé qué es lo que tiene, que me descontrola, me parezco a Lolo cuando quiere meter la lola Nadie me la mire, que ella es mía, quiere conmigo na' ma' Y el tal como a nadie le corre, ella es conmigo na' ma' Belleza urbana, no importa si es villano o puritana Con ella de una velada bien bacana Tengo ganas, hasta la y pico en la mañana La casa por la ventana, the roof on fire Vaya una surprise, debajo de la sabana en mi cama Esperando, yo, yo, ¿cuándo está haciendo con ella travesura? Chula, una luquera, que me enferma y me cura Esta dura de apertura, que nadie me la mire No, 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 no me la molestes, que ella está caída ya Anda en un piquete, ella siempre está en mi show Lo que pasa por su mente, nadie se imagina, no Llena de pretendientes, pero ella no quiere na' Después de hace rato intentándolo, ya le bajo, oh, eh Fuerte por tu cintura te agarro y yo ya te pillé Disculpa, parece que nada le asusta Como la toco le gusta, a su manera me ajusta Bellaca resulta que me salió En lo oscuro se juntó Quise darle un beso y su boquita no me la quitó Que nadie me la mire, que ella es mía Quiere conmigo na' más Y él está con más nadie le corre Ella es conmigo na' más Siempre enseña de más, pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan Se calientan al diente Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas Ando con el Dalmation y Crash Bandicoot, el Zorro Pravo Leandro Playa Saturno La Pravo Te esperé en su turno Nevidal Mata Espera Un Nino y Candy Démelo, Eddie Yo no vi con los fucking Sunday Te veo, Lola Nos fuimos Tengo en mente un poquito Hecho